Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma No como hacer un buen caballo y la santa que no me da la mano No como ver un buen caballo bajo abelos a mi ranchera Aunque me siento un buen caballo, me pierdo en las caderas Agua con hoja en el baño, ya caramba, lo que quiera Cuando me muera quisiera, y conmigo puedo jugar El justo de una montura, y que lo usará una dama O si ya no estoy de muerto, y en si no mi alma reclama Estar entre el mundo del cielo, los lomos de buen caballo Y la santa de una dama Míralo, míralo Para que se mareara Cuando me muera quisiera, que conmigo puedo correr El jugo es de una monstrua, y que la usará en una dama, que a ti ya después de muerto. Si el chulo de alma reclama, estaré entre mis dos vicios, con hojas de buen caballo, y las ancas de una dama.